Y yo, y amane, ese a tu vera Ay, tire mi cariño al aire Ay, pa' ver si tú lo querías Ay, tire mi cariño al aire Pero se quedó bailando Como se cae la mar Por donde pasan los barcos Pero se quedó bailando Como se cae la mar Por donde pasan los barcos No llores tú Porque nadie te quiere Si luego habrá un loquillo De tus ojos y tus pendientes No llores tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!